¡Señor Timbalero! ¡Y las manos arriba! ¡Y las callas arriba! ¡Tum! ¡Pah! Vete nomás si quieres irte Arranca, arranca Cholita Anda nomás, no me detengo Pero eso sí, por favor, no vuelvas Vete nomás si quieres irte Anda nomás, no me detengo ¿Será cierto? Pero eso sí, llévate yo No quiero nada para resuelto ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pero eso sí, llévate yo No quiero nada para resuelto ¡Atención Mateo y Angélica! Ese retrato que estamos juntos ¡Pásame la chela! Rompela en dos, llévate el tuyo ¡Oye! Ese retrato que estamos juntos ¡Así, así, así! Rompela en dos, llévate el tuyo Así habrá sido nuestro destino Tarde o temprano para alejarnos Así habrá sido nuestro destino Tarde o temprano para alejarnos ¡Atención Eusebio, dos vecinos! ¡Urgete al escenario, por favor, rapito, rapito! Si ya decidiste es marcharte Vete nomás Déjame ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La foto! ¡El carro me llevo! ¿O tú dirás? La casa es a medias, por favor Mejor lo vendemos y nos repartimos la plata ¿Qué te parece, mujer? ¡Ah! ¡Vamos, Maite! ¡Ahora! Ese retrato que estamos juntos ¡Escucha, escucha! Rompela en dos, llévate el tuyo ¡Uy! Ese retrato que estamos juntos ¡Así, así, así! Rompela en dos, llévate el tuyo ¡Ahora! Así habrá sido nuestro destino Tarde o temprano para alejarnos ¡Esa vuelvecita! Así habrá sido nuestro destino ¡Esa vuelvecita! Hagan dos disculpas, pasó amor ¡Uuuh! Y con amor y cariño Para mi engreída ¡Maitel Luciana! ¡Eres la razón de mi vivir! ¡Ahí está bailando, está bailando! ¡Esa vuelvecita! ¡Esa vuelvecita! ¡Esa vuelvecita! ¡Esa vuelvecita! ¡Vamos a pedir mamá ¡A ti! ¡Serafina Quispe! ¡Ahora estamos contigo Maicel! ¡Maicel Sánchez del Perú! Ese pasito sensual, sensual, ese pasito sensual, sensual, ese pasito sensual, sensual ¡Vueltecita sí! ¡Vueltecita sí! ¡Oye que buena! ¡Otra vez! ¡Y la gente más alegre! ¡Levantame las manitos! Bonita presentación, extraordinario el trabajo musical De la voz romántica del arpa, maipresante del Perú Siempre en tu corazón, somos los elegantes del Perú Muchísimas gracias